Ya regresamos con más informaciones por las pantallas de Canal 2. Para contarles que el Servicio Nacional de la Mujer presentó una querella por desacato en contra del sujeto que estrelló su automóvil en contra la casa de su exmujer. El caso fue presentado en exclusiva por Cable Noticias hace algunos días y afortunadamente generó una oportuna reacción del CERNAM. Hace algunos días le contábamos en exclusiva el caso de Carla, una joven que se encontraba sufriendo constantes ataques psicológicos y físicos por parte de su expareja. Y que tuvo su momento más álgido cuando el sujeto arremetió con su automóvil hasta la casa de la joven. Durante la jornada de este lunes, la directora del Servicio Nacional de la Mujer de la Quinta Región, Valesca Castillo, concurrió hasta el Tribunal de Garantía de San Antonio en compañía de Carla para interponer una querella en contra del sujeto quien se encuentra con una condena vigente. Como Servicio Nacional de la Mujer hemos interpuesto una querella dado que el agresor de nuestra usuaria incumplió su condena el día 31 de diciembre y por eso nosotros estamos presentando una querella en contra de esta situación. La joven agradeció esta acción realizada por el CERNAM y confía en que esta querella llegará a buen puerto para así poder dejar atrás meses de violencia, incertidumbre e intranquilidad. Súper tranquila, con respecto a toda la ayuda que me han brindado, los abogados y todo lo que se ha hecho, todas las gestiones de seguridad, sí, súper tranquila. ¿Confías en la justicia en este caso, que ya con lo que está haciendo el CERNAM también y toda la red de apoyo que te han entregado? Sí, 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 confío en la justicia, siempre he hecho lo mismo, en estos casos hay que denunciarlo y así lo he hecho, desde siempre, desde la primera vez lo denuncié, ahora de nuevo y ahora de nuevo y ahora tengo el apoyo del CERNAM, así que es súper bien. Valesca Castillo, además, realizó un llamado a los hombres que estén ejerciendo algún tipo de violencia hacia sus parejas a acudir y solicitar ayuda en los centros que el CERNAM tiene en la provincia con el fin de entregar colaboración psicológica para prevenir hechos de violencia que puedan causar femicidios. Contamos con un centro de atención de hombres que han ejercido violencia y lo dejamos también abierto, la oferta también, en este caso, decirle a la familia, en la familia del agresor, del caso de nuestra usuaria, que también tiene esa posibilidad de ser atendido. Importante acción realizada por el CERNAM que, tras saber el caso de Carla, inmediatamente prestó la ayuda correspondiente a esta joven que busca vivir en paz junto a su hijo.